La antesala del Mundial de Motos se presenta con el objetivo de rentabilizar el acontecimiento con mayor impacto económico de Andalucía, Jerez y la provincia de Cádiz. El Ayuntamiento jerezano ha preparado una programación de ocio que servirá para prolongar la estancia de los visitantes, además con la ayuda de la posterior Feria del Caballo. Para el delegado de Turismo Antonio Real y el presidente de Cirgesa, Juan Vaquero, las expectativas son muy buenas gracias al elevado número de prensa que ha editado y del éxito de los pilotos españoles. De ahí que las actividades paralelas empiecen desde el 27 de abril con la presentación del cartel de la primera concentración de motos y coches clásicos organizadas por el club Harley-Davidson, que realizará un recorrido por las calles del centro y quedará en exposición en la Alameda Vieja. El 2 de mayo la Fundación Rexol organiza en la Alameda Vieja un aula móvil donde asistirán los pilotos del equipo a las 11 de la mañana. A la 1 será la recepción de Jorge Lorenzo en el Ayuntamiento y por la tarde se inaugura la exposición de motos de competición Jerez 2013 en las instalaciones que acogerán en un futuro próximo el Museo del Circuito de Jerez. El viernes 3 apertura del stand de motos antiguas de Guadalcacín en el Centro Social La Granja con exposición y recogida de alimentos no perecederos. El día grande será el sábado 3 cuando Motociclismo monte su espectáculo en la Plaza de la Asunción en el que habrá de todo, incluida la firma de autógrafos por parte del piloto de MotoGP Álvaro Bautista. Durante toda la jornada habrá un mercadillo organizado por Motoclub Cherokee en el Camino de Espera, kilómetro 2. A partir de las 8 en la Plaza del Banco habrá un gran concierto presentado por el expiloto del Gran Premio José Luis Cardoso donde actuarán Nacho Salmerón, S30 y Ecéntrico Milú. El objetivo es conseguir la apertura de la ciudad a los visitantes. Jerez tiene que estar abierta, Jerez tiene que ser foco fundamental no solamente deportivo sino también lúdico y festivo en este fin de semana y por supuesto no solamente lúdico y festivo sino también con cultura, también con otra serie de actividades en las cuales durante esta semana Jerez tiene que estar no solamente a niveles deportivos como foco sino también con otras actividades que paralelamente organizamos. Como novedades el aprovechamiento de unas carpas en el circuito donde se presentará el nuevo museo donde también se montará una ludoteca para niños como experiencia piloto para ver la acogida de los padres. Además se ofrece el parking gratuito de motos en el interior y se habilitarán trenes lanzaderas entre el parking de la Junta y la Puerta 3. Las previsiones ahora mismo son más o menos idénticas a las del año pasado. Viernes y sábado estamos a un 99%, todavía queda alguna habitación, algún piquito, pero de momento viernes y sábado 98-99%. La idea es que durante la semana es alargar el calendario de actividades para que estas cifras del 98-99% que se dan el viernes y sábado la podemos adelantar un poco durante toda la semana. Todo por el éxito y por conseguir la mayor afluencia.